Muy buenas Tokus Fanáticos y Tokus Fanáticas, ¿qué tal están? Hoy tenemos un bodegón más, bimensual, este perteneciente al mes de septiembre y octubre Y tenemos invitada, está aquí mi querida compañera Naoko, que va a compartir con nosotros este bodegón Saluda Hola Tokus Fanáticos Con más ganas, nena, con más ganas Hola Tokus Fanáticos Vamos a empezar con las películas, hay poquitas Y este viene siendo un pack que encontramos en el corte inglés En la cual, pillando esta película, Deadpool 2 en Blu-ray La versión, se puede decir, SuperDuperCut, que la hayan dicho en inglés, algo así, quiero ver Con esta edición, pues comprándola, te regalaban la primera, Deadpool 1 y Deadpool 2 ¿Cuál te gusta más a ti, Naoko? A mí la 1 Y a mí me gusta la más la 2 Ahí hay diferentes ideales Eso en cuanto a películas También tenemos un DVD especial, me lo trajeron de Japón, de la tienda Tristan Shop, de aquí de Mallorca Que es la película especial de game, de Kamen Rider Excite Que viene con la DX de... ¿Cómo se llama el juego? ¿No? No, no me acuerdo El tambor... El tambor este El de los tambores El de los tambores Que es muy típico ya de Japón Y con este ya tengo las 3... los 3 DVD especiales que salieron de Excite, de Build y de Ghost Si en Shio saldrá uno, pues ya veremos si lo conseguimos Ahora vamos con las revistas y mangas De revistas tenemos la TBQ número 10 Que es el del mes de septiembre En la cual venían algunos cacharrines de regalo Y esto de aquí Que es para... montarte... tu propio... Xiku Driver Naoko quería montarlo y yo le dije... ¡No! No, voy a hacer fotocopias, te dije Para tener varios Porque no me gustaría Aparte que si lo monto no lo voy a utilizar mucho Y los regalitos eran estos La carta Gumbraising de... de Xio Que brilla La Votu Basoul de Xio y Bill Y la... Eh... ¿Cómo se llaman? Las... Cristal... De... Ultraman... Eh... O... RB Creo que... ¿Sí, Ultraman RB? No, que quería decirlo en japonés y no me salía No Que hacía esto Y para el... Y para el otro es... Ah, sí Muy chulo Los regalitos de... De la revista Y ahora vamos con... Esto lo... Lo pilló... Naoko En una de sus... Super... Búsquedas por internet Y es... Una buena colección de... De mangas de terror Ring Ring Parte 1 Parte 1 La parte 2 de la parte 1 Spin-offs Y spin-offs Esto en cuanto... A la saga de Ring No, no, no Si no he acabado Ah, va Si me compré Hay más Todos Ring 0 Y The Ring Friday Verde Ahora sí podemos ir Eso en cuanto a la saga de Ring Si Es que está La saga Esta es la... Mi favorita Esta pues me la ha robado Literalmente Pero bueno De la maldición La maldición 1 La maldición 2 La maldición 2 Bueno, esto ya la tenía Pero sí Llamada perdida Y Dark Water Todos estaban descatalogados Están en perfecto estado Así que ha sido una gran compra Una gran cacería Ahora iremos por figuritas y demás Merchant Y en figuritas tenemos Alguna Funko Esta Funko Pop Del Blue Ranger De Power Rangers Manty Morphe Que la pillé en oferta Unos 5 o 6 euros Más bajo de lo normal Creo que era No compraré más Porque Más que nada Porque es mi Ranger favorito Y es también para tenerlo Con el Ranger Azul De la película del 2017 Y esta Es una compra Que hizo Naoko Como buena fan De la WWE Es Las Funkos De los Hardy Boys ¿Qué puedes decir De las Funkos De los Hardy Boys? Que me salió De oferta Costaba lo que vale Una Funko normal Así que no podía resistirme Y eso quiere decir Que costaba alrededor De unos 15-14 euros Y este pack De dos Funkos De los Hardy En la página De WWE Shop Está a 25 creo Sí, a 25 Así que Fue también Una buena compra Tiene buen ojo Está aprendiendo Está aprendiendo A buscar esas puertas Y seguimos con figuras Estas figuras Fueron un regalo De una amiga Que nos hicieron A mí y a Naoko Son las figuras De Power Ranger Que regalaban En el Burger King La colección Completita Tenemos A Zack El Ranger A Trini La Ranger Amarillo Jason O Rocky El Ranger Rojo Kimberly La Ranger Rosa Y Billy El Ranger Azul Muchas gracias A Eva No sabemos si va a ver el vídeo Ahora se la decimos Muchas gracias Eva La novia de Wizard Gamer Muchas gracias por los regalos Y seguimos con La Neka de It Es la Secta Neka Que entra en mi colección Muy bonita Muy guapa Con unos detallazos Brutales Que puedes decir Naoko Esta figura Demasiado brutal Un pequeño vistazo Y ya está Porque habrá Obviamente Review Que entrará en el especial De Halloween Y ahora vamos con Material Toku Con nuestras primeras Rider Wash O Ride Washes Que pillamos en En la tienda De Tristan Shop Que tenemos aquí En Mallorca Junto con Estos tacones De cartas Gambalizing Que son Para que vean El tamaño de las cartas Bueno El tamaño del taco Habrá unas 50 cartas Todas brillan Todas brillan De rareza Raras Y esta es Super rara Te viene una super rara En cada taco Les llaman Rider Delta Y de las Rider Watch Son Tenemos al Rider Watch De Drive Con Gaze Atrás El Rider Watch De Ghost También con Gaze Y el Rider Watch De Bill Con Zio Detrás Nuestras primeras No sabemos si vamos a seguir Juntando Porque Más que nada Era para La curiosidad Que teníamos Por tenerlo Este es de Naoko Y estas son Mías Gracias a Tiston Shop Por traernos El material Toku Que aparte de esto Era también La de Esto de aquí Esto de aquí Y ahora vamos Con los videojuegos Y en videojuegos Tenemos Empezaremos Por PS4 Goxilla El juego Que tiene Como protagonista Goxilla Del 2014 Junto a los Otros Goxillas De otros años Más Muchos Kaiju Juego Que lo teníamos En PS3 Pero como No es Juego completo En sí Lo queríamos tener En PS4 Ya que está Mejor contenido Y ahora vamos Con la Con el Súper 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 Villejo La Nintendo Switch Que por fin Por fin La tenemos Nuestro nuevo bebé Nuestro nuevo hijo Sí Nuevo 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 miembro de familia Nuevo miembro de la familia De consolas Este es Nintendo Switch Fue un pack Que nos Nos ofrecieron Y venía con Muchas cositas Las cuales son Aparte de la consola Venía el Zelda Que yo ya le he echado Demasiadas horas Blade of Wine Sí El Lanoil Que no sé de qué va Y el Super Mario Odyssey Que ese sí lo he probado Y está entretenido Y el Fire Emblem Warriors Limit Edition Y También venía Con un MAND Con un MAND Edición Crash Bandicoot Está muy guapo Está muy bonito Todo esto venía en el pack Que nos salió Bastante rentable Y Aparte de esto Pues yo Me he pillado También El Mando Especial De Pokken Tronamen 10 Que no es un Mando Oficial De Nintendo Pero Sí que lo es Sí es Sí que lo es Bueno Es como Tiene una marca secundaria Sí, sí Tiene una marca secundaria Que es Ori Que lo único que no tiene Los análogos Y También Lo malo es que muchos juegos te piden Que el Mando sea Que sea analógico Y al no tenerlo análogos Pues No puedes jugar en muchos Y es muy lindo Pero está bien Aparte de esto está súper barato Y eso es todo Y esto es el bodegón Muchas cositas En este Bodegón Del mes de Septiembre y octubre Que Nos habremos gastado mucho Compañera Este mes sí Estos meses sí Menos mal que esto Esto es contenido de dos meses Porque si no Bueno nada Esto fue el bodegón Bimensual Yo soy Ewolf Yo soy Naoko Y nos estaremos viendo En otro Video Review Bodegón O lo que sea Nos vemos Adiós Mi he hecho mañita Yo